¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Arcanes Outdown. Estoy aquí ya preparadito para enseñaros. He montado este pequeño mazo, que también coincide que son cartas que tengo de bastante buen nivel, en comparación con lo que tengo. Y nada, quería traeros un mazo con matadragones. La base es un poco la misma de mis mazos habituales. Estoy usando también el brote, ¿vale? Y mi win condition, pues el troll y por detrás pretendo meter el matadragones. Luego para cartas como el espadachín, como el tronquito este, el hombre raíz y demás, que siempre me suelen tirar al principio. O incluso los jinetes de lobo, pues utilizo los duendes, sobre todo cuando no tengo mucho maná. Y la cazadora también un poco para defender. La cazadora. Uy, la cazadora, la artillera. Un poco por las cartas aéreas, igual que los arqueros, ¿vale? Que me están jugando mucho mole, por ejemplo. Me están jugando muchísimo mole. Y una carta como el orco para campeonas, ¿vale? Me están jugando también bastante las campeonas, así que en ello estoy. Iba a tratar de jugar hoy en directo, pero al final me puse ayer a jugar y pensé que era el último día. Pensé que no me iba a dar tiempo a jugarlo en directo. No me he dado cuenta del consumo caótico, que de todas maneras he perdido en la última partida. Una de las partidas fue porque lo jugué anoche y se despertó mi niño y tuve que dejarla tal y la otra me metieron un vapuleo, pero brutal. No os voy a engañar. Una no fue culpa mía, pero la otra sí. ¿Vale? Así que nada, vamos a pasar a jugar un par de partiditas con este mazo que me he montado, que encima están de bastante buen nivel las cartas. Así que genial y maravilloso. Y a ver cómo se nos da, cómo se nos da enseñaros este vídeo. A ver, está tardando mucho en encontrar partida, ¿eh? A ver contra quién me pone. Seguro que ayer me puso contra uno de 200 o 300 copas más que yo. Digo, joder, macho, no había otro. Con este, con el brote, lo que me estoy haciendo es, me activo el nivel 1 de las estatuas, ¿vale? Mira, si me tiran esto es un fastidio. Dejo que golpeen un poquito y a esto, tal. Me hace dañito. Me activo el nivel 1 de las estatuas, ¿vale? Y después, cuando veo las torres que me atacan, jo, el hombre raíz me está haciendo un daño brutal. Es cuando, mira, ahí le voy a hacer dañito a sus magos menores. Se va a quedar solo uno vivo, ¿vale? Y le hago bastante, bastante dañito. Es cuando... Cuando subo al nivel 2 de mis estatuas. Ahí, perfecto. Está el hombre raíz siendo dañado. Ahora ya se va a venir esto. Vamos a activarnos ya el nivel 2 y vamos a ponernos esta de maná. Vale, vienen magos menores por ahí. No puedo dejar que me golpeen nada. Vamos a tirar esto así. Vale, por arriba son solo arañitas por ahora. Y viene el hombre raíz. Que espero que con eso sea más que suficiente para defender, ¿eh? Parece que sí. Vale, el hombre raíz. Vamos a activarnos esta parte de aquí. Vamos a activárnosla. Le hacemos bastante dañito. Se viene... Pues vamos a tirar un orco, unos magos menores. Y una cazadora, no, tío. Una artillera. Vamos a tirar nosotros esto también. Y unos arqueritos para eso. Vamos a tirar una cazadora para matar ese... No me acuerdo ahora cómo se llama. Vamos a tirar aquí un orco. Le destruimos ya la torre. Así que espectacular. No nos ha hecho falta ni activarnos el dragoncito. El mata dragones, quiero decir. No el dragoncito. No tengo dragoncitos en este macito. Vale, perfecto. Es que su troll también es nivel 11, tío. Se tiene que notar una barbaridad eso, ¿eh? Pero fíjate que tenía los magos menores nivel 15. Sí que tengo algo más de nivel que ellos, pero... Que él. Pero va bastante bien esto, ¿eh? Me parece a mí que vamos a tirar todo lo que queramos. Y ya está. Duelo ganado. 4-0. Un poquito menos de copas que yo. Y un poquito menos de nivel de cartas. No es un poco... No es muy justo, pero... Oye, yo no he emparejado esto así. No ha sido cosa mía. Vale. A ver. A ver qué tal se nos da esta segunda partidita. A ver si nos va igual de bien. Y vamos subiendo también nosotros un poco de copitas. La subidita... Da igual... Eh... Cuántas copas tiene el rival. O al menos por ahora. Creo que son siempre 20. Vamos a activarnos esta. Y a ver, el que tiene... Tiene brote también, ¿eh? Tiene brotecito. Está muy fuerte el brote para... Para mi gusto, ¿eh? Lo que sí... Quiero que... Conseguirlo para poder subirlo de nivel. Porque es que me parece... Brutal... Que no me toque nunca, tío. No sé si tiene que ser en algún... En algún cofre en concreto o qué. Y creo que hoy voy a ponerme en directo jugando el Heshin Impact. Ahora en un ratito. Esos nunca me hacen falta defenderlos. Así que... Perfecto y maravilloso. Vamos a activarnos esta beta de maná. Y ya sumo ahí un poquito de daño. Es que esos golpean... Nada, tío. Los arqueros sí que no. No te dejo que me golpees así tan fácilmente. El hombre raíz tampoco. La cazadora. Y... Me estoy quedando... He tirado demasiado. Es que el hombre raíz golpea mucho. Vamos a activarnos esto en nivel 2. Me va a matar esta beta de maná. A ver si la podemos salvar un poquito. Sí, la salvo. Pero... De pura casualidad, eh. Vamos a tirar aquí arqueros para matar a este dragoncito. Tiene activa su estatua. Y... 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 Vamos a tirar esto aquí. Y vamos a poner esta en nivel 2. Vamos a tirar un orco. Un orquito. Un cazador. Una artillera, perdón. Vamos a tirar esto. Vamos a tanquear con esto. Un poquito. Porque si no... Vamos mal. Mirad la artillera como golpea. Que les mata de uno, tío. Es que... ¿Veis por lo que la he metido, tío? Es que les mata de uno, eh. Está en nivel 15 solo, eh. Pero ojito. Vamos a tirar otro orco. A ver. Vamos a tirar... Cositas por aquí, por el centro. Y... Tiene ahí como una torre infernal. Ya sabéis que es similar a... A lo que tenemos en Clash Royale. Y vamos a tirar... El brote por aquí. Él también tirará su brote, supongo. Vamos aquí... A romperle esa beta de maná con los magos menores. Está muy bien hecho. Vamos a activarnos la parte de arriba. Vamos a tirarnos otra artillera por aquí. Joder, macho. Lo que... Lo que tanquea esto... Tiene que ser brutal. Magos menores. ¿Por qué no me tiras magos menores? Yo quería haber tirado magos menores, chicos. Me tira la torre. Me tira la estatua. Vamos a tirar nuestro brote también defensivo. Porque si no... Apaga y vámonos. Vamos a tirar una cazadora aquí. Que le dañe eso. Uy, 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 uy. Que no tengo mis mata dragones. Menos mal que tengo ahí bastante morrayita. Para defender. Esta pinta mal, eh. Esta pinta mal. Tiene también buen nivel de cartas. Vamos a tirar aquí otros magos menores. Eh... Eh, 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 eh. Vamos a tanquear otra vez. Tengo que tanquear esto bastante bien. Mira. No me hacía del todo falta. Vamos a tirar un brote defensivo. Un mata dragones. Vamos a tirar unos arqueros. Una artillera. Vamos a tirar aquí unos duendes. Matarles a beta de maná. Que yo no estoy consiguiendo. Vamos a tanquear esto otra vez. Magos menores. Cazadora. Me viene con todo, eh. Me viene con todo él. Y se la va a llevar, eh. Se la va a llevar. Me parece a mí que se la va a llevar. No puedo, no puedo hacerle frente. No le puedo hacer frente a esto. Ataque. Pedazo ataque. Que me ha hecho. Y no le puedo hacer frente. Hay que perder. Hay que asumir la derrota. Tampoco sé muy bien en cuál ha sido mi error. Igual he defendido algunas veces con exceso de maná. Y no me ha activado suficientes betas para conseguir tanto maná como él. Quizá ese ha sido el error. El matadragones me lo ha activado muy tarde. Puede ser, mira. Galicia. Como si fuese Galicia. Me activo esta beta de maná. Pues, a ver. A ver qué pasa. Vamos a activarnos esta otra vez. Vamos a cambiar un poquito la estrategia. Vamos aquí a activarnos esta estatua. Aunque sea nivel 1. Vamos a activarnos la estatua. Y me ha dado un buen repaso, eh. Me ha dado un buen repaso. No lo vamos a negar. Porque, ojito, la que me ha hecho el contrincante anterior. Vamos a activarnos esto. Esto por aquí. Esto por allá. Y vamos a matar esa beta de maná cuanto antes. Que no consiga mucho. Y a ver, con un poco de suerte. No tiene activa la estatua. Efectivamente, no tiene activa la estatua. Vamos a activarnos esto de aquí. Y vamos a ponernos ya esto. Un hombre raíz. Que vamos a tratar de fulminar cuanto antes. Y vamos a activarnos ya esto. Nada, eso por mucho que defienda. No va a poder defenderlo bien. Vale. Vamos a tirar esto. Con esto por aquí. Nos activamos esta beta de maná. Nos vamos a tirar una artillera. Vamos a tirar una cazadora. Y esta beta de maná la subimos. Otro hombre raíz. Un horquito. Magos menores. Y tiramos la segunda. No sé si os habéis fijado. Hemos tirado la segunda con bien poquito. Y a ver, vamos a ir por el centro ya. Vamos muy bien de maná. No me he fijado en el nivel de las tropas. Os lo tengo que confesar. Vamos a tirar esto. El brote. Vamos a tirar por aquí magos menores. Unos duendes que se dividan. Ni nos activamos el matadragones. No tengo nada que sacar. Vamos a gastar este maná. Fijaros. Otro 4-0. No me he fijado en el nivel de sus tropas. 16 esto. Ya está ganado. Así se juega. Muchísimas gracias amigo. Por ese así se juega. Y oye, yo creo que ha ido bastante bien. Vamos a ver que nos da este pase arcano. Me das piedrecita. Nah. Tampoco me da gran cosa. Vamos a subirnos el nivel de esto. Aquí está. Mejoramos. Y perfecto chicos. Mira. Capítulo 2. Cofre de runas. A ver que me toca. Mira. Del vórtice. Y de misiles arcanos. De misiles arcanos tengo ya bastante. Bastante altito. Bastante bien. Yo creo que es un mazo. Bastante solidito. Bastante. Bastante bueno. Tengo daño en área. Como son los magos menores. Tengo daño a distancia. Como es la cazadora. Los arqueros. Y la artillera. Y luego. El matadragón. Así que es cierto que no le he sacado todo el provecho que debía. Sobre todo en la segunda partida. Que lo he jugado ahí un poquillo mal. Y por eso he perdido. Pero bueno. El troll. También lo tengo nivel 19. Está bastante alto. Me parece muy buen tanque. Porque al final. El hombre raíz. Sí que lo tienes a nivel 1. Y puedes ir tirando un hombre raíz. Con unos magos menores detrás. Lo tengo nivel un poquito bajito. Puedo traerlo en otro vídeo. Y es que no hay así ningún otro tanque. Que me termine de convencer. También me gustaría jugar con el mastodonte. Pero lo tengo nivel 8. Me parece muy muy bajo. Y a ver. Tengo que traer otro con los hongos. Ya veremos. Y sobre todo con el mortero. Lo tengo nivel 12. Es bajito. Pero por intentarlo. No perdemos nada. Es un mazo. El que he traído un poquito. De ciclado rápido. Porque al final son 4,9 de mana. Como veis ahí. Y nada más chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.